Nuestra Señora de la Luz La iconografía de la Virgen de la Luz tiene su origen en la ciudad de Palermo, Italia, sobre el años 1722, cuando una monja visionó una imagen de la Virgen María evitando caer en las fauces de un monstruo maligno, mientras sostenía su alma. La representación de la Virgen de la Luz es aquella donde muestra a la Virgen María evitando caer en las fauces de un monstruo maligno, mientras sostenía su alma y al Niño Jesús. La Virgen María aparece vestida con túnica blanca y su manto azul, semejante al de la iconografía de la Inmaculada Concepción, que simbolizan su pureza y castidad, sobre un fondo de color amarillo dorado. En los brazos sostiene con su mano derecha la figura de un alma, y con su brazo izquierdo al Niño Jesús, el cual escoge un par de corazones ardientes que un ángel porta y le ofrece en una cesta. Los corazones ardientes simbolizan la caridad y el amor a Dios. Sobre la cabeza de la Virgen María están un par de ángeles que la coronan como reina del cielo, mientras que a sus pies, le espera un monstruo, Leviatán, con sus fauces abiertas. La figura de Leviatán fue censurada desde 1760 por la Iglesia Católica Romana, y fueron sustituida por unas llamas que aludían al purgatorio, o unas nubes oscuras que simbolizan al pecado. La figura de Leviatán fue censurada desde 1760 por la Iglesia Católica Romana, ... ...